En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del miércoles 7 de septiembre de 2022. La liturgia está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versos 25 al 31. En Salmo 44, escucha y cae irá, inclina el oído. El Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 6, versos 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos hacia los discípulos, les dijo, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien, los hombres, y los excluyan, y los insulten, y proscriban su nombre, como infamio. Por causa del Hijo del Hombre, alegrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas, pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque harán duelo y llorará. Hay de ahí si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los fariseos, con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta la iglesia en el día de hoy a Santa Regina. Mártir. La información que conocemos de ella se encuentra registrada en las actas del martirologio romano. Nació y vivió en Alís, cerca de Autum, Francia. En el siglo III, era hija de un ciudadano pagano de Borgogna, y su madre murió al dar a luz. Su ciudad estuvo, su cuidado estuvo a cargo de una nodriza cristiana, que después de bautizarla, hizo crecer en la fe y el amor. Al enterarse de su formación cristiana, el padre de Regina no quiso recibirla en su casa, y ahí, que se quedara a vivir con su nodriza y trabajara como pastora. Cultivaba su fe a través de la oración y de la meditación de la vida de los santos. Su belleza atrajo la atención del prefecto Olibrio, quien sabiendo que era de noble linaje, quería casarse con ella a toda costa. No obstante, ella se negó y desobedeció los deseos de su padre, quien intentó convencerla de que se casara con un hombre rico. Ante su obstinación, su padre consintió que Olibrio la encerrara en una prisión para presionarla a renunciar a la fe. Y al aceptar el matrimonio, Regina no cedió, por tanto, Olibrio mandó azotarla y someterla a las torturas más terribles. A la edad de 15 años, Regina fue descapitada en el momento de la ejecución. Apareció una paloma blanca en el cielo. Ello que causó la conversión de muchos de los testigos de la ejecución. Hermana, esta palabra del Señor en este día, que nos habla de la bienaventurada, esta mujer, esta mujer, o esta joven, esta adolescente, Regina, ha recibido toda la bienaventuranza del Señor. Porque ella, al entregarse a Él, ha encontrado y ha admitido en su vida, en su mente, en su corazón, todo lo que Dios quiere y desea para nosotros. Y especialmente para los que buscamos su camino, para los que le seguimos confiadamente a Él. Que esta palabra, querido hermano y hermana, nos lleve a nosotros a estar siempre dispuestos al servicio de Dios. Para que, al sentir la tristeza, el llanto, el dolor, el hambre, y toda esta necesidad, un día podamos brillar con la alegría, con el gozo de la presencia de Dios, porque Dios nos lo concede todo. Así como Dios envió esa paloma en la cabeza de Regina, en el día de su matrimonio, en el día de su decamitación, y que hizo convertir a muchos, todavía hoy, siga el Señor haciendo convertir a todos aquellos que andan dispersos del camino de Dios. Dios Padre de bondad y misericordia por intercesión de Santa Regina, imploramos tu gracia de bendición y sanación por nuestros hermanos enfermos, para que tú les des la salud corporal y espiritual. A todos los que, en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido, Padre, que los bendigas, que los acompañe, que los protege, y los libre de tu mal y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en esta lectura matinal, despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un día para todos, un abrazo grande. Bendiciones. Amén. Un abrazo grande. Gracias.